¿Qué es la asociación de los derechos profesionales? APIF es una asociación profesional independiente de fiscales en el que convergen dos objetivos muy importantes, la defensa de nuestros derechos profesionales y la consecución de la despolitización tanto de la fiscalía como de la justicia española. Somos una asociación en la que evaluamos siempre si hay decisiones tanto disciplinarias como decisiones del Fiscal General del Estado, ¿qué podemos, cuando estamos en contra de esa decisión, si podemos llevarla a los tribunales? Esto creo que ha sido muy novedoso. APIF milita y trabaja en los tribunales cuando hay una reclamación profesional o hay una decisión de Fiscalía General donde realmente entendemos que es contraria a la ley. El Ministerio Fiscal está pasando por una época tremenda, terrible. En los últimos años vivimos en un momento en el cual ya hasta nos gestionamos y dependemos de la Fiscalía General del Estado o somos la Fiscalía General del Gobierno. Es triste tener que recordar una vez más aquella frase de la Fiscalía, ¿de quién depende? Pues eso, nosotros tenemos respuesta. La Fiscalía depende de los fiscales, de los fiscales que cada día hacen su trabajo, de los fiscales que luchan por los derechos de los ciudadanos y porque tengan una justicia de calidad. Una justicia de calidad que se impide, que tiene óbices por esta injerencia del poder político. Nunca como hasta ahora. Una preocupación y un objetivo que ahora mismo es prioritario para la PIF es promover, evidentemente, la independencia y la profesionalidad de la Fiscalía General del Estado, la independencia del Gobierno, del color que sea y del partido político que forme el Ejecutivo. Esa independencia es la que nos va a garantizar mejores derechos profesionales. Pero además, esa independencia va a ayudar a tener una justicia de calidad, como decía Silvia. Una justicia sometida solo a la imparcialidad y al principio de la ley. Creo que el éxito de la PIF de cara a la ciudadanía, porque tenemos unos objetivos claros de cara a nuestra propia carrera fiscal, pero también somos fiscales, nos debemos a los ciudadanos, trabajamos para ello, nos pagan el sueldo. Nuestro trabajo ha sido dar voz, dar luz, dar notoriedad a situaciones injustas propiciadas por el Poder Ejecutivo, independientemente de que como fiscales, no solo nosotros, sino creo que desde el primer hasta el último fiscal, su misión es proteger y trabajar para los ciudadanos. Unas veces acusando, porque el fiscal no siempre acusa, y otras veces defendiendo, pidiendo la solución. Por lo tanto, el dar luz, el que se sepa cómo son las cosas, el manifestarlas sin miedo, creo que para la ciudadanía estamos siendo un altavoz importante para que se sepa lo que pasa. ¡Gracias!